E-B-TV Noticias es presentado por The Rejuvenation Bar, revitaliza y rejuvenece Vivi Spa V-Box Now, te conecta con lo que más importa Orlando Salón and Spa Sean todos bienvenidos a E-B-TV Noticias en su emisión de la tarde Hoy es 30 de octubre de 2024 y a esta hora le saluda Peggy Rivas Comenzamos de inmediato con las informaciones Y es que el diputado brasilero Luis Felipe Confrontó al asesor del presidente de Lula da Silva Celso Amorín sobre el régimen de Venezuela Pidió congelar los activos de los aliados de Nicolás Maduro En ese país Quiero entender si el señor acha que la Venezuela es o no una vida dura La primera pregunta fundamental aquí Independiente de que tipo de gobierno ella tenga Segundo si el señor acha que existe narcotráfico en Venezuela Que pueda estar influenciando el gobierno venezolano Y si el Brasil debe, mismo así, mantener relaciones políticas De amizade, políticas Estoy especificando aquí la cuestión política, no económica Si el gobierno va a mantener relaciones políticas de amizade Con un gobierno que es ditatorial vinculado al narcotráfico Quiero entender estas preguntas de una manera bien clara del señor, por favor Por cierto, Celso Amorín podría ser declarado como persona no grata Tras conocerse que esta será una solicitud que hará Jorge Rodríguez a la Asamblea Nacional ilegítima A través de un comunicado, Rodríguez califica a Celso Amorín como un enviado Del asesor de seguridad de Estados Unidos, Jake Zubillán Y no como un representante del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva Pues según Rodríguez, antes de las elecciones del 28 de julio En conversaciones que sostuvieron con Amorín Él nombraba de manera reiterativa su villán Lo cual le generó desconfianza Y lo acusa de no haber prestado atención a los supuestos planes de la derecha De querer desestabilizar las elecciones del 28 de julio El régimen de Venezuela llamó a consulta a su embajador en Brasil Tras las declaraciones de los diplomáticos brasileños Que vetaron el ingreso del país a los BRICS Que como era de esperarse, las llaman injerencistas e irracionales Parte del escrito dice Contraviniendo la aprobación del resto de miembros de los BRICS Asumieron una política de bloqueo Similar a las medidas coercitivas unilaterales y de castigo colectivo Continúan diciendo que Venezuela se reserva En el marco de su política exterior Las acciones necesarias en respuesta a dicha actitud Que compromete la colaboración y trabajo conjunto Que hasta ahora se había desarrollado en todos los espacios multilaterales Cambiamos de tema y es que el presidente electo de Venezuela Edmundo González Urrutia Se reunió con líderes del partido democrático italiano Como parte de su agenda para reforzar el apoyo de la comunidad internacional A la causa libertaria de Venezuela A través de diversas fotografías Se ve a González Urrutia Acompañado por la diputada Lía Cuarta Pele Quien expresó Lo que está pasando en Venezuela Requiere de todo nuestro compromiso Según lo documentado por el Centro Cárter El régimen de Maduro ha falsificado las elecciones Y reprime a cientos de activistas El partido democrático de Italia Está con Edmundo González Y le expresa su solidaridad Y decidirá iniciativas comunes Y seguimos en Italia Porque la situación de Venezuela Después de las elecciones del 28 de julio Es el tema que tratará La Cámara de Diputados de ese país Este jueves Evento al cual está invitada La líder de Venezuela María Corina Machado Machado estará en vivo De manera virtual El evento contará Con la participación De diversas personalidades Vinculadas a Venezuela Y su actual crisis Entre ellas La abogada y defensora De derechos humanos Tamara Sucu María Claudia López Jefe en Italia De la coalición democrática Con Venezuela Así como el actual Ministro de Asuntos Exteriores Italiano Antonio Tajani Bien, con esta información Hacemos una pausa Ya regresamos con más De EBTV Noticias CC por Antarctica Films Argentina